hola a todos bienvenidos bienvenidos nuevamente a mi canal bueno hoy he decidido con motivo de halloween de hacer una lectura especial mensajes del más allá de tus ancestros y de tus seres queridos desde el cielo ok así que recuerda que va a ser un interactivo quiere decir que no importa en qué momento del tiempo del espacio de esta lectura te va a servir igual y luego recuerda que va a ser una lectura general no va a resonar con todo el mundo quédate con lo que te sirva y lo que no lo dejas porque le puede servir a otra persona pero para aquellos que estén interesados en una lectura privada abajo en la descripción ya saben que tienen toda la información entonces conséntrate en el mazo que te llame más la atención el número 1 el número 2 el número 3 y abajo como siempre la descripción voy a dejar el minuto exacto donde se encuentra la lectura para que vayas directamente ok o puedes ver las tres como más te guste ok entonces concéntrate elige tu mazo y ahora nos vemos hola de nuevo a los que habéis elegido el mazo número 1 este va a ser tu lectura especial de halloween mensajes del más allá ok y vamos a ver tenemos escuche a la madre tigresa amarilla el trono del loto sacerdotisa orquídea del destino y penetre en el templo de jade luego tenemos a la luz del mamá aquí la mamá gallo hay un signo de escorpio aquí fuerte y un signo de libra también de velvet queen invitado de honor un signo de cáncer también el payaso de la encrucijada puede haber un signo de tauro un signo de aries también poco a poco nuevo hogar tu deseo está a tu alcance paciencia por favor investiga bueno de entrada el ancestro que veo aquí vale es una figura femenina ok y puede ser tanto una madre vale pero lo que veo aquí es una figura en plan antigua una figura ancestral una tatarabuela o una abuela o tatara tatarabuela ok porque si tú eres esta mujer vale en plan si tú eres una mujer quise decir esta web es esta figura femenina en plan tú eres igual que ella vale o te pareces mucho a ella a esta madre tigres amarilla ok para los que no se sienten identificados vale con con una madre o abuela o tatarabuela esto me viene o sea es la energía prácticamente de la diosa vale hoy esto es una deidad antigua antigua vale vale en la que tú crees mucho que tienes una fe vale una creencia muy fuerte con esta figura femenina ok es esa la deidad que está aquí ok y como te digo si esto es alguien que tiene que ver con tu familia vale porque tengo el hogar aquí sobre todo el nombre de esta mujer podría haber sido Teresa Lidia o Lidia ok luego miramos con las letras a ver si vemos más nombres ok pero de momento son esos los nombres que veo ok esta persona le gustaba mucho el color violeta vale o hay algo con con el color violeta aquí vale esta 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 mujer vale hay algo con un sombrero vale o un vestido algún conjunto violeta específico vale que tú sabes de lo que te estoy hablando ok y luego hay alguien que tiene una casa en la playa aquí o hay algo con una casa en la playa específicamente ok el amarillo es el color dorado de la fuerza y la sabiduría entonces esta este ancestro lo que quiere es que escuches rugir en tu interior vale a esa madre tigresa amarilla porque vive dentro de ti este ancestro vale y que confíe en ti mismo o en ti misma vale hay una figura aquí también vale una persona morena vale de piel morena puede ser tanto un hombre como una mujer vale este ancestro también está aquí vale tiene que ver con esto está involucrado de alguna manera con esto ok y luego algo interesante en plan es con el número 13 eh y este arco iris que para mí eh simboliza mmm pues un puente sobrenatural vale prácticamente que conecta el cielo y la tierra vale hay una conexión aquí sin duda vale entre el cielo y la tierra también aquí en plan el 13 es el número de la muerte y el renacimiento a través de la ascensión hacia la vida eterna entonces de alguna manera vale esta persona quiere entregarte a ti conocimiento ancestral vale algo de valor vale porque también aquí con la sacerdotisa orquídea del destino en plan tu destino más elevado te está llamando vale y con el trono del loto que quiere decir que tú estás ascendiendo en plan tu guía interior en esta vida se ha vuelto cada vez más fuerte y tienes más sabiduría espiritual que antes esto está viniendo de este ancestro tuyo es ella la que te está dando esa fuerza ese conocimiento ancestral vale y esto era una mujer excéntrica vale una mujer única en estilo una mujer que rompía con las reglas muy inteligente ella muy elegante porque se ve que esta mujer en plan o estaba en una buena posición vale en plan casa en la playa llena de lujo también recuerda que el gallo canta como voz de alarma si hay depredadores cerca y como para reafirmar su territorio entonces hay algo que es tuyo que a ti te pertenece y este ancestro específicamente te está diciendo que seas valiente vale que protejas tu territorio que protejas lo que es tuyo vale porque hay algo de valor que se te entregó que viene de este ancestro vale y te está diciendo que si hay depredadores cerca que han querido apropiarse de lo que es tuyo que no que te te está diciendo que o sea que tomes tu posición vale y que tengas fe que creas vale en esa fuerza también porque con el poco a poco también aquí en plan lo que te te está diciendo también es que no intentes forzar las cosas o forzar o has intentado forzar el cambio ok te está diciendo que no lo fuerces vale que todo está en sincronización divina aparte lo que tú sabes que es tuyo tu deseo lo que más tú deseas está a tu alcance vale tus sueños también te está esta persona te está animando a que persigas tus sueños a que persigas la vida de tus sueños tu felicidad vale porque esta persona sin duda hay algo sabes en plan como símbolo espiritual esto es un regalo espiritual que te que te viene por derecho prácticamente de nacimiento vale es tu corona espiritual vale es como que tú eres la sucesora de ella de ella aquí vale y esto puede tratar sin duda de algún tipo de herencia vale con una casa en la playa prácticamente o algo que tiene que ver con una casa o hay algo de valor que esta mujer algo antiguo que tiene que que está en la casa de ella vale o está en tu casa si esta es tu casa hay algo de valor que esta persona te entregó vale puede ser una piedra de jade por ejemplo para algunos de ustedes hay algo con una orquídea también aquí a esta persona le pueden haber gustado las orquídeas ok vamos a ver si me da más pistas sobre el nombre de esta persona pero en plan el mensaje que esta persona te quiere dar es que a ti te han aislado vale tú has sido desplazado o aislado de las masas prácticamente vale porque hay algo sin duda como que te sientes hay un conflicto vale hay o algún alguna lucha de poder vale puede ser sobre esta propiedad por ejemplo vale también con el templo de jade aquí la mejora y la solución de tus problemas va por buen camino vale tus ancestros están encargando como te digo ten paciencia porque lo tienes todo a tu favor vale solo que no tienes todavía antes de tomar ninguna decisión o acción tienes que investigar más porque hay más información vale o necesitas saber algo más antes de proceder vale o para algunos de ustedes hay algo más esperándote algo mucho mejor todavía te digo tu destino más elevado te está llamando en plan la vida te va a cambiar dentro de poco hay un final feliz aquí vale te está dando esperanza esperanza esta persona este ancestro esta persona le gustaba las cosas antiguas o o sea en plan puede que tenga joyas antiguas en la casa o le gustaba guardar joyas antiguas en la casa específicamente vale y hay una de color violeta o verde específicamente también puede ser de color naranja que es importante aquí para esta persona tenía el pelo rizado la veo más bien que era de o sea de raza blanca aunque como te digo veo a alguien que es moreno de piel aquí también vale y esta persona que te está diciendo prácticamente ten paciencia que tu deseo está a tu alcance las que hay el número 7 la w el número 23 recuerda que puede simbolizar el nombre el apellido de esta persona vale o algo algún lugar específico también la s el número 19 la v y el número 22 la u el número 21 te voy a dar otra la y el número 25 te voy a dejar vale las letras ok y los números para que pues en tu casa pues crees tus propias palabras también porque para cada uno de ustedes va a ser diferente aquí y le va a decir diferentes cosas ok entonces forma tus propias palabras el 7 el 21 19 22 23 25 pueden ser significativos aquí con esta persona vale te voy a dar una última carta ya para terminar la muerte no debe llevárselo en plan hay una persona aquí que o sea se murió de una persona de una forma pues inesperada vale que no o sea tú no sentiste que era su momento de que se fuera esta persona hay algo con la plata aquí también vale esta persona le podría haber gustado la plata hoy algo de plata un obsequio de plata que esta persona te dio podría haber sido una moneda específicamente vale o hay alguien que le gusta las sirenas también vale esta persona solía llevar abrigos de pelo vale abrir abrigos así de esos grandes y muchas perlas y muchas perlas y muchas perlas vale vale te está diciendo que no pierdas tu integridad sigue lo que tu corazón te dice no lo que te digan los demás ok es el mensaje de este ancestro para ti bueno espero que te haya servido la lectura si crees que le puede servir a alguien más compártelo en tus redes sociales dale a like suscríbete y yo te veo pronto con otro vídeo hola de nuevo a los que habéis elegido el mazo número 2 esta va a ser tu lectura especial para halloween espero que la disfrute entonces tenemos pinhead puchinelo tenemos a nebula guerrera tenemos el duque de las sombras entonces tengo un signo aquí de acuario un signo de géminis un signo de libra tengo todos los de aire y luego tengo sagitario y pisis el letar del loto aparición de la bailarina celestial revelación de la belleza del pavo real y las bendiciones de la virgen de la luna el signo de tauro también signo de libra ya lo dije aléjate tenemos nuevo trabajo tenemos pide lo que deseas tenemos asertividad tenemos conéctate con la naturaleza tenemos la hija maestro espiritual y a quien debes perdonar entonces hay una relación aquí padre e hija entonces este ancestro puede ser una figura paterna o alguien que tú veías como un padre también puede ser ok entonces también puede ser una hija vale para algunos de ustedes aquí porque puede ser viceversa pero esto más bien veo el ancestro de este padre o esta persona esta figura que querías tú como un padre ok e el caso es aquí vale esta persona si era tu padre vale tenías una relación eh limitada vale por así decirlo en plan estabais distanciados por alguna de alguna manera vale porque veo aquí en plan como aléjate de mí o algo así vale había algún tipo de conflicto y si tú eres la hija tú pues fuiste un poquito eh dura con tu con tu padre vale a veces lo trataba de una forma que lo dejaba prácticamente patinando ok y tú puedes ser de estas características vale una chica delgada vale con tatuajes en la cintura o tatuajes en todo el cuerpo también puede ser puede ser bailarina vale o te gusta bailar a alguien que le gusta bailar aquí también te puedo estar hablando como te digo de tu ancestro esta puede ser una hija de alguien ok esta chica le gustaba bailar y estaba muy conectada era muy espiritual ella también estaba muy conectada con su lado espiritual en plan eh estaba muy metida en algo en algún tipo de religión vale tratando de averiguar algo ok una chica rubia o con el pelo castaño pero más bien la madre la veo aquí rubia esta chica vale con el pelo largo ok había una guerra ahí entre tú y tu padre para un enfrentamiento por alguna razón por alguna razón que no la entiendo vale porque en plan esta persona eh era en plan como que cualquier cosa que tú le pidieras ellos te decían que sí cualquier cosa vale no no había nada que esta persona te haya dicho que no en la vida vale vale siempre quería eh pues dártelo todo y agradarte vale esta persona te trataba prácticamente prácticamente como una reina si tú eres esta niña ok ok pero de alguna forma había una separación ahí porque algo estaba pasando sin duda había algún tipo de secreto vale aquí con el duque de la sombra a esta persona también vale hasta el centro a tu a tu padre le gustaba mucho el color negro específicamente hay algo con una camisa negra vale que solía decir vale me viene la a la cabeza esa canción vale esta persona le gustaba mucho esa canción de la camisa negra vale esta persona le gustaba mucho esa canción de la camisa negra vale esto era una una persona eh porque porque le gustaba vestir bien vale elegante esta persona podría tener los ojos eh achinados vale o los ojos así hay algo con los ojos de esta persona unos ojos muy intensos vale pueden haber sido negros los ojos también prácticamente no se quiere colocar vale puede haber sido negro prácticamente eh a esta persona le gustaba mucho regalarte en plan perfumes cosas de marca vale te tenía una reina vale también esta persona puede que haya tenido eh una forma de caminar peculiar vale o esta mujer en particular vale porque puede ser tú también eh hay alguien aquí que tiene una forma de caminar peculiar ok o puede ser alguien también involucrado de la familia vale como una hermana o algo de eso vale familiar también que porque hay tres personas aquí que estoy viendo vale esta este ancestro está aquí en esta figura paterna para ayudarte a diferenciar ok lo verdadero de los falsos vale porque hay verdades a medias aquí que en plan la muerte de esta persona para ti fue algo que no tuvo no tiene sentido vale todavía le estás incluso le estás dando vuelta en plan no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido y ahí está y desde que murió esta persona prácticamente es como si el mundo se hubiera parado para ti vale y de algún modo lo hizo porque has estado dando vuelta dando vuelta y buscando una explicación vale porque muchos de ustedes se sienten culpables por la manera en que en que trataron a esta persona vale y tú sabes que hay algo más acerca de esta situación acerca de esta persona en particular acerca de esta muerte vale aparte tú sabes que esta persona guardaba más secreto vale es como que ellos te dijeron algo en vida vale o ciertas cosas vale que para ti ahora te han dejado por eso sigue buscando información sobre la muerte de esta persona porque tú sabes que hay algo más que ellos sabían hay algo más grande todavía acerca de esta persona que no se ve a simple vista vale tu padre vale esta figura paterna es una persona muy muy misteriosa vale de hecho el cuervo es el guardián de los secretos entonces él guardaba un secreto sin duda y tú lo sabes vale porque de alguna manera te lo hizo saber a ti específicamente y sólo tú vale de la familia sólo tú específicamente entendiste esto vale porque nadie más lo entendió lo que esta persona decía entonces si hay algo que está hay algo más detrás de esa niebla hay algo que estaba pasando incluso si no lo parece vale lo que tú estás viendo no es el final de la historia no es la historia completa no es el veredicto final vas a tener que esperar a que más información venga a ti vale así que si lo que sientes ahora es negativo no lo creas tampoco porque en plan hay cosas hay algo hay algo aquí que prácticamente puede cambiar todo el panorama de lo que pensaba de esta persona también de cómo pasó todo me entiende y de todas maneras hay algo hay algo aquí raro perdona cuando esta persona murió específicamente específicamente es como que tú iniciaste algo vale y cuando digo iniciar algo digo trabajar con la porque ustedes tienen algún tipo o trabajan la magia luego tienen algún tipo de conexión espiritual vale vale muchos de ustedes si tú eres esta chica tú eres triple diosa prácticamente aparte antes que se me olvide con esta persona vale con esta figura paterna tú solías pasar muy buenos ratos sobre todo en la playa vale y en época de vacaciones vale tienes recuerdos con esta persona muy felices vale pero eso que te digo tú de alguna manera cuando esta persona murió tú sabías que tú tenías algún tipo de poder espiritual o algo vale y hay algo que tú pediste hay algo que tú pediste también ok o hay algo que iniciaste vale abriste un portal prácticamente perdona que te diga vale porque muchos de ustedes también puede que en plan con la desesperación y tal querían comunicarse con ellos vale intentaron todo todo lo habido y por haber vale vale en relativo a la magia pues sin duda aunque no aunque no parezca que algo está pasando algo creaste vale hay algo hay un portal que tú abriste y hay algo que pasó en ese momento prácticamente ok ok y hay o sea esta persona incluso se te ha parecido a ti en sueño en visiones vale esta persona específicamente se te ha parecido a ti vale su espíritu aparte esta persona te habla por medio de las aves también cuando tú estás en contacto con la naturaleza o estás fuera y ves que una paloma un pajarito viene y se acercan a ti es este es tu padre vale estos son tus ancestros comunicándose contigo dándote señales vale incluso una pluma que te caiga eso es una señal vale de que te están escuchando de que están ahí a mí una vez estaba sentada vale prácticamente y me cayó una pluma así directamente de like pensando en esta persona o algo y me cayó una pluma directamente de arriba vale porque los pajaritos sin duda son mensajeros del cielo ok y muchos de ustedes también vale para que lo sepa has tratado de comunicarse o le has pedido a esta persona que te perdone vale espiritualmente hablando comunicándote con ellos la respuesta es que sí vale esta persona te perdona esta persona te quiere a pesar de todo y sabe que las cosas que pasaron pues fue por los otros motivos externos también que jugaron un papel muy importante vale entonces también pídele ahora durante la luna vale porque hay bendiciones de la virgen de la luna pídele a esta luna llena porque hay algún secreto o hay algo que esta persona te quiere revelar a ti específicamente vale vale hay algo ahí en la sombra todavía hay algo más detrás del telón esperando la w y el número 23 te voy a dar tus letras para ver si te da eh pues más pistas la t el número 20 vale vale para algunos de ustedes puede haber sido un hijo también pero eso yo lo que veo aquí es una eh una relación padre hija la e número 5 hay alguien se llama lara o saray pino la h y el número 8 abuelo alguien le decía o un abuelo vale puede ser un abuelo también ahora que estoy pensando de estas características vale esta persona eh en plan vivió muchos años vale se habrá muerto a lo mejor con ochenta y tanto vale una persona que a pesar de su edad en plan se mantenía joven vale se mantenía jovial en plan siempre una persona que siempre también estaba haciendo una persona que siempre estaba haciendo broma vale o esta persona en particular ok tenía algo como en plan toda esta persona por donde pasaba de vale de la casa eh todo lo ponían en su lugar vale como que tenían ese esa manía vale de ir colocando las cosas en su sitio o algo así y esta persona siempre en plan con los nietos y demás siempre estaba pendiente en plan venía y tal hola niña como estas vale pero siempre en plan no se metía tampoco con la en el número 14 vale en plan aparecía y desaparecía también esta persona a también esta persona vale y tu padre en específico también esta persona paterna cuando ellos cuando ellos caminaban en una manera silenciosa en plan que aparecía de repente y no te enterabas vale en plan de estas personas que no hacen ruido caminando prácticamente cuando desde luego y de repente luego está ahí te pega tal que asusto también estas son tus letras ok puedes formar tus propias palabras en casa tienes tareas vale cada uno va a ser diferente así que armen sus propias palabras aquí ten el número 10 y los números el 5 el 8 el 20 el 14 el 23 vale son tus números vale nieta puede ser vale hay que es la nieta aquí bueno lo voy a dejar ahí espero que te haya servido tu lectura si crees que le puede servir a alguien más compártelo en tus redes sociales dale a like suscríbete si no lo has hecho todavía y yo te veo pronto con otro vídeo bye hola a todos los que habéis elegido el mazo número 3 esta va a ser tu lectura especial para halloween vale mensajes del más allá tenemos la puerta del paraíso tenemos la carta del hijo entonces hay alguien aquí se trata de un hijo específicamente tu deseo ha sido concedido adiós a lo viejo a lo nuevo el joker vale este niño o este chico que la darle queen perdón harley queen oscura este chico murió de manera imprevista en plan inesperada el tigre ángel vale de una forma rara fuera fuera de la oscuridad hay un signo de tauro aquí un signo de virgo un signo de libra un signo de aries un signo de piscis un signo de géminis la gitana hay alguien que tiene un ancestro que es una gitana vale ella siempre va contigo a todos lados la voz de un ángel tejer el oro el hilo divino de seda perdón la emperatriz el tau tesoros inmortales madre de la misericordia entonces esto es una madre que perdió un hijo vale que era tu tesoro prácticamente este niño la virgen mago tejer el oro del futuro vale esta persona seguramente fue incinerada por lo que veo aquí vale vale este niño se encuentra a las puertas del paraíso vale y le gustaría beneficiarse de tus oraciones para seguir progresando por su camino vale porque va a ser aquí está el mensaje de que es un espíritu libre prácticamente ahora hay una situación aquí vale entre la madre y el niño que veo o sea o te quedaste con las ganas de darle un abrazo vale este niño para algunos de ustedes puede hacer puede haber sido un niño pequeño vale como te digo de dos a cuatro años o un chico joven vale como de uno pues de 16, 19 27, 29 años vale esa esa edad vale alguien aquí que tiene 38 48 o 42 años también pero yo creo que este chico murió joven ok y en plan esta persona se estaba comportando de forma rara ok antes de que pasara esto vale o sea fue algo que vino de la noche a la mañana vale esta muerte vino inesperada vale vale y si tú eres esta madre es en plan como que este chico iba de salida vale lo que estaba diciendo adiós en plan no sé cómo explicar esto en plan este chico iba a salir este chico iba a salir vale si tú eres la madre en plan o tú ibas a salir y le dijiste adiós o algo así ok pero te dio una sensación rara vale como un presentimiento vale cuando viste esta persona en plan cuando dijiste adiós en plan es como como o sea tú dijiste adiós en plan como con esperanza de verlo al día siguiente pero por alguna razón es como que tú tenías ese presentimiento ok de que no lo ibas a ver más vale es como que tu intuición o algo te lo dijo un presagio tuviste algún tipo de presagio vale la última vez que vista esta persona con vida vale como que algo te decía que algo iba a pasar vale y muchos de ustedes en plan se quedaron con ganas de darle un último abrazo a esta persona vale está aquí tu deseo ha sido concedido ok entonces esta persona por medio de esta lectura de cartas que está dando ese abrazo vale que se quedó pendiente vale que se quedó pendiente vale y si tú eres la madre en plan todavía pues con razón en plan un hijo no es algo sin importancia precisamente algo sin importancia precisamente vale era tu tesoro prácticamente perdona de mis emociones te está diciendo vale el mensaje que te está dando tu hijo es que eh que tienes que aceptar vale que todo ha pasado de esta manera porque tenía que pasar así vale que las leyes del tao son más poderosas pues que nuestro entendimiento a veces de por qué pasar las cosas ok esta persona o era morena de piel vale pero hay alguien que es rubia aquí también vale porque la tengo tres veces puede ser diferente para cada uno de ustedes recuerda que es general vale hay una persona rubia también aquí puede haber sido un chico rubio o un chico moreno vale moreno de piel alguien puede tener haber tenido una mancha o un lunar en la cara o algo en la cara específicamente una marca ok esta persona se comunica contigo telepáticamente vale porque aquí también con el con la carta del hijo me recuerda el mensaje ese en perdona que estoy poniendo la mano delante me recuerda el mensaje en la botella vale hay un mensaje ahí en las profundidades si sabes escuchar vale porque tu hijo se está tratando de comunicar contigo vale vale hay algo ahí en los recuerdos hay alguien aquí también que le gustaba la música o puede también cantaba canciones o algo relacionado con la música escribía canciones vale tu hijo se puede estar comunicando contigo por medio de la música mensajes telepáticos también por medio de los sueños por medio de las aves específicamente palomas blancas vale porque aquí con las gitanas también me representa la paloma blanca vale vale tu hijo está bien es un espíritu libre está está feliz donde está pero quiere que tú también aceptes vale que está llamando tu pasado que está llamando para que lo purifique estilo libres vale te quieres que te quedes con los buenos momentos sobre todo y te olvides de las cosas que salieron mal o pues las cosas que no eran en plan quédate con todo lo bueno quédate cuando o sea cuando con la imagen de esta persona cuando era feliz prácticamente contigo quédate con esa imagen vale olvídate del drama eso está de más ahora vale porque ahora tu hijo está bien te está mirando desde el cielo voy a darte la las letras y los números para ver si nos dan más pistas me da la sensación que esta persona murió cuando iba a salir o algo una salida y luego no volvió o después de esta salida, ya no lo volviste a ver vale, y esta persona como te digo, se estaba comportando raro antes de su muerte, o estaba haciendo cosas que ellos normalmente no hacen o pensando diferente de como ellos lo hacen normalmente vale, había algo raro en su comportamiento hay alguien que podía este chico podría tener un mechón de otro color en el pelo, o canas vale, también puede ser, pero como te dije como murió joven es la sensación que le da la V el número 22 la T el número 20 hay alguien que se llama Ángel o algo así, también la U el número 21 Batu a alguien le decían el Batu la N y el número número 14 atún a alguien le gustaba el atún no sé por qué en plan a mí si lo dice aquí es porque significativo la O y el Lú pero aquí dice tú no tú no te dejo las letras para que formes tus propias palabras en casa vale, porque para cada uno de ustedes va a ser diferente entonces formen sus propias palabras a ver si encuentran más mensajes los números son los números 14 15 20 21 y 22 entonces el 2014 2015 puede haber sido significativo de alguna manera no sé por qué 20 21 22 eso es interesante todo seguido iTunes alguien hacía música en iTunes Noto Anu Tony en fin crea tus propias palabras ¿o qué? voy a ver si hay más mensajes vida amorosa bien 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 puede haber sido en primavera vale en plan alguien te vino con la noticia o algo así alguien tu enamorado o tu pareja te vino con la noticia hay un embarazo aquí ese en plan ese mensaje también me pasó por la cabeza de todas formas puede ser vale para algunos de ustedes esto no fue un hijo sino fue una persona mayor ok que murió en tu familia vale vale por esto de adiós a lo viejo o lo nuevo en plan es como que esta persona murió y justo te quedaste embarazada o o precisamente es porque o sea esta persona murió porque el universo te tiene hay una vida nueva vale que que se está creando vale y en este niño precisamente vale esto para algunos de ustedes vas a ver los ojos de esta persona que perdiste en ese niño para algunos de ustedes puede haber sido tu tío vale una persona que que también querías como un padre ok y si no pues eso lo que estoy viendo aquí en plan la noticia te vino de sorpresa prácticamente vale o hay un nuevo es lo que te estoy diciendo hay un nuevo una nueva vida que se ha creado vale es la ley del tao también vale que algo que tenía que morir para que algo nuevo pudiera nacer vale estaba escrito así pero el universo tiene un regalo para ti vale y si es un nuevo o sea si es un niño que perdiste también puede ser porque te vas a quedar embarazada dentro de poco hay un niño en camino también supernova vale fue algún tipo de accidente hay un signo de leo aquí también vale o alguien prácticamente perdió un hijo estando embarazada vale en plan se le subió la atención o algo o algún tipo de accidente sweetheart el marinero hay algo con el agua aquí también de alguna manera vale o para algunos de ustedes puede haber sido algún tipo de droga o algo también algún tipo de tentación que cayeron esta persona quiero quiero darte una última de cuan guin baile de la reina mariposa un corazón puro y un amor sincero atraen la gracia divina vale entonces en plan tú todavía a pesar de todo lo que ha pasado vale y toda la todos los momentos difíciles ok todavía conservas tu corazón puro vale y todavía tienes buenas intenciones y todavía quieres hacer las cosas bien en el mundo sabes a pesar de todas esas emociones que tiene a pesar de todos esos baches ok entonces el baile de la reina mariposa viene para que te liberes vale prácticamente vale libérate de ese pasado utiliza la aceptación vale de las cosas que no podemos cambiar y pues sobre todo estate feliz y tranquila de que este niño prácticamente se está comunicando contigo y eso quiere decir que está bien donde está ok y que igualmente sigue existiendo esa conexión vale bueno espero que te haya servido la lectura la voy a dejar ahí si crees que le puede servir a alguien más compártelo en tus redes sociales dale a like suscríbete si no lo has hecho todavía y yo te veo pronto con otro vídeo chau 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 chau